Muchas gracias, señor Presidente. Voy a pedir una redacción final consensuada con el MEF sobre el tema de la Biblioteca Nacional. Autorízase al pliego Biblioteca Nacional del Perú a aprobar un incremento del incentivo único del CAFAE de la Biblioteca Nacional del Perú con cargo a sus recursos ordinarios hasta por la suma de 1.848.190,50 soles. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Cultura, considerando los grupos ocupacionales previstos en sus documentos de gestión a propuesta de su oficina de presupuesto o la que haga sus veces en coordinación con la Dirección General de Recursos Públicos y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Como le dije, este tema se tocó ayer, pero a pedido del MEF hacemos este pequeño texto sustitutorio. Gracias, Presidente.